El Sistema de Bibliotecas de Bogotá, SIVIVO, es un proyecto que articula las bibliotecas de diferente tipología de la ciudad. Desarrollamos alianzas, programas de formación y promovemos la cualificación bibliotecaria para fortalecer el acceso de la ciudadanía a la cultura oral y escrita en la ciudad. Desde el 2023 hemos creado cuatro líneas estratégicas para implementar nuestras acciones. En la línea de desarrollo bibliotecario se crearon diversos procesos de cualificación bibliotecaria. Realizamos diversos talleres como el de inteligencia artificial, ciencia comunitaria y el semillero de experiencias significativas donde identificamos un interés especial por fortalecer los vínculos sociales con sus entornos. En esta misma línea certificamos a 88 personas privadas de la libertad en conocimientos técnicos bibliotecarios en alianza con el SENA, Biblored y las universidades Distrital y Jorge Tadeo Lozano. Creamos desde la línea de acceso abierto la plataforma interoperable del CIVIVO en la que se pondrá al alcance de la ciudadanía toda la información sobre localización, servicios, programas y colecciones de las diversas bibliotecas de la ciudad. En la línea de aprendizaje a lo largo de la vida promovimos los escenarios bibliotecarios y sus entornos como ámbito para la formación de personas de diversas edades. Implementamos los programas de alfabetización de lectura y escritura. El PREICF es popular bibliotecario para jóvenes y recorrimos la ciudad hasta la zona rural de Usme para desarrollar el programa de alfabetización matemática para niños y niñas de esta localidad. Desde la línea de apropiación social del conocimiento apostamos por tejer relaciones entre comunidades de saberes y de ciencia. Realizamos la expedición biocultural en la zona rural de Usme y los talleres Relatos de Ciencia para la Ciudad. Una apuesta por generar nuevas narrativas y construcción y circulación del conocimiento en contextos diversos. Con el programa de la Universidad de los Niños y las Niñas, grupos de diferentes edades de Usme y Sumapaz conocieron por primera vez los campos universitarios para habitar la ciudad desde el conocimiento, la curiosidad y la experimentación. En el 2024 seguiremos fortaleciendo alianzas, vínculos y diálogos para ampliar el universo bibliotecario de la ciudad. Convencidos de que con mayor acceso a diversos espacios de la circulación del conocimiento, contribuiremos al diálogo de saberes, el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades de ciudadanos y ciudadanas de todas las edades. ¡Gracias!